Ay mi madre, vamos a bailar con una agrupación exitosa La agrupación Clave Maestra, la cumbia de la japonesita Vamos a bailar hoy Bien, 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 bien Vamos a bailar y gozar Vamos a bailar y gozar Y todos, 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 todos Vamos a bailar y gozar Bien, bonito Vamos a bailar y gozar Y todos, todos, todos a bailar Todos a gozar Ahora el set Publicidades en chupón Ripándose con las pañeras Calzón, 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 calzón Ahora el set Vamos a bailar y gozar hoy Wey, 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 wey Sabrosa, brillo Gumbia Sabrosa, sabrosa Quiere que sabrosa Quiere que sabrosa Vamos bailando cumbia Porque ya está sonando La cumbia de la cumbia La cumbia de la cumbia Para que la bailes Ay, mi papá Con el coiguacha Sabrosa La cumbia de la cumbia Así bailando Porque dicen Tu pareja Baila la cumbia Con el coiguacha Dios por delante Y yo detrás Es Angelitos Con el 3, 3, 3, 2, 3 Nunca vamos a desaparecer Lo dice el loco Yulsa Conquitos, rojo, chocos, ranita, enamorado, pingüe, verde Angelitos, roja, chocos, y pollo, chivo, crepe Todos a bailar y gozar Pecho, de la cancho, de la cancho, de la cancho ¡Muy, mi madre! Se abrazan Y todos a bailar Todos a gozar Por decirlo cumbia Vamos a motivar Pecho, de la banda Paz, lo cuento, de la banda Barrio Che, 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 amor Se apita calentar Domingo Osvaldo Moral Papilla Cien por ciento Mexicana Latina Pero de la 18 Oye, se abrocho El famoso Loete, bidufo Banderas Escucha Se abrocho Porque dice En la calle Andamos Y nuestro placón Se habitamos Angelitos Forever 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Barrio Grifo Representamos San Pedro Antizo La tuya Para el Lopo El Yusetok Para el Lebe Choco Hoyos, chivos, jefe, piqui, vena, angelito, enamorato El Roca Choco La guida, domingo, yulas El famoso Deja bailar la banda japonesita Sabroso 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 Todos, todos se bailó Todos se abrazaron El solo brindó Sabroso Sabroso El saludo para El y González Hacia el Santa Cruz en la dita Que suena, que suena, que suena, que suena Sabroso Sabroso El famoso Yamaía Ay, mi madre Bien, 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 bien Hoy es famoso Y todos, todos se bailó Todos se aconchan Puro siglo cumbia Vamos a motivar Que suena, que suena, que suena, que suena, loca, loca, loca Ahora Y eres famoso Ay, mi madre Porque ya Esta noche La famosa Del Goja La guía de los Señor picó Para que la barquete Y bachará Que se disfruta Así bailando Un saludo sobre la especie Para Ismael Romero A San Peis y Maruña Siempre con sonido miséreo El suelo De canso, de canso Siempre con miséreo Siempre con miséreo Yeah Cumbia perrona con el chingo de saludos Para que se vaya el pecho Alguien Para mi compadre como intercunancia La guía del oriente Porque no me gusta copiar los saludos Yo siempre mando mis Sonido y guachará Que se disfruta Así bailando Siempre me mando mis originales Dice Saludos para mis carreres Con mi terreno Chavito Salidero Disco es Manuelito El Tito Manuel Publicidades Romero Departes Del famoso Ismael Romero Siempre con chavito Miséreo Ahora que el suelo Barrio, barrio Sabroso Toda la banda Toda la banda Lipa Y lo que se Diagoniza Y asa Ay güey Hay que dar la bonita rola Si señor La cumbia de la famosa japonesita Uno de los demás nuevecitos Que vamos a hacer Presentando primeramente Dios Allá en Santa Cruz Ay güey Santa Cruz Y con Santa Inés Aguatempa Ay güey